Sin humor la vida fluye, sin humor se estanca, pero en momentos difíciles como estos que estamos viviendo, el humor es un imprescindible, el humor es un excelente aliado, es un excelente compañero de viaje, ayuda a bajar las tensiones y ayuda a ponernos en mejores condiciones para enfrentar y afrontar las situaciones difíciles. Entonces, ¿cómo no recomendarle esta excelente obra de ese grande del humor, que llega a ser del humor un medio psicoterapéutico, que es Virulo? Virulo y sus viruladas, no se pierdan esto, vale la pena. En buen cubano, con mucho humor, a ritmo de huaracha, Virulo chotea el nuevo virus. Yo creo que la canción básicamente tiene el deseo de hacer algo que sea un poco como refrescante en este momento, tan tenso, todos estamos muy asustados, todos estamos muy preocupados, y los cubanos siempre hemos tenido una manera muy bonita de enfrentar las dificultades en la vida, que es con sentido del humor. Darle Candela se titula el tema que interpreta acompañado del septeto nacional Ignacio Piñeiro. El arreglo musical también es otro guiño jocoso. Que la canción iba a hablar un poco de lo que es esta situación de la tercera edad, para nosotros que estamos enfrentándola, entonces ¿con quién mejor que cantándola con gente de la tercera edad? Como yo hablo de eso, hablo de... y además como es un son tradicional cubano, el estribillo que dale, candela, dale, suena mucho de esa época, y entonces pues es una buena idea. El tráfico del tema ha sido intenso en las redes sociales, tanto del artista como de personas, grupos e instituciones que lo han replicado. Esta es una canción donde además me di el gusto de echarle con el rayo al condenado Donald Trump, que para mí es peor que el coronavirus, porque está aprovechando toda la situación del coronavirus para hacer más daño. Y tiene una convicción. Cuba como país se encuentra muy capacitado para manejar una situación epidemiológica tan compleja como esta pandemia. Mira, yo creo que por lo menos el mismo de esta opinión es el mejor lugar donde se podía pasar esta pandemia. Por muchas razones. Una, por la estructura que tiene todo el sistema de la medicina cubana. Dos, la política cubana con respecto a la salud, que es muy importante, que es adelantarse a los acontecimientos. Cuba siempre está previniendo lo que puede pasar. Y por otro lado, el espíritu solidario de la gente, que creo que es una de las cosas más importantes que se ha visto en Cuba. Yo me siento un muchacho, cuando esa enfermera viene, por eso como un cañón, salgo a aplaudir a las nueve. Dale Candela, una huaracha muy cubana de Virulo y el septeto nacional Ignacio Piñeiro, para enfrentar también con humor al nuevo coronavirus. Aleida Piñero Meneses, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.